Despacito Quiero respirar tu cuello despacito No era tú, no era tú, no era tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo 1, 2, 3 Calizo Calizo 1, 2, 3 Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Como yo Despacito Despacito